Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung Vamos a tratar de entrar en el enlace con Mahit ¿Me equivoco? ¿Está bien el nombre? Mahit Samham, activista Él está en Cisjordania, Palestina Muy bueno, sí, muy mujer Una activista política Muy buenas tardes para usted Muy buenas tardes y muy buen mañana, ¿no? Ustedes están en la mañana todavía Sí, sí, sí Bueno, lo primero es preguntarle por cómo se encuentra y cuál es la situación en este momento en Cisjordania Bueno, aquí estamos Primero quiero lamentar mucho por el fallecimiento de la familia García, peruana y gracias por conectar conmigo Aquí estamos en Ramallah que es una provincia en Cisjordania La situación está súper intensa Bueno, estamos hablando de enfrentamientos diarios con la fuerza militar israelí Todos los palestinos jóvenes palestinos están civiles Están cada día contra el militar Bueno, desde ayer nada más aquí Estamos hablando nada más en Cisjordania Aquí en Cisjordania hemos perdido 16 mártires y al menos de 80 heridos lo que hizo, lo que informó el Ministerio de Sanidad palestino Si viajamos un poco más de 82 kilómetros nada más llegamos a Gaza la franja de Gaza donde estamos hablando de diferentes números de niños muertos mujeres muertas, mamás y hospitales y escuelas cerrados, llenos de heridos porque no hay espacios en los hospitales Estamos hablando de más de 800 mártires Estamos hablando de más de 4.000 heridos Esa es la situación Y no podemos controlar nada No podemos hablar de eso porque eso pasó Eso pasó en el 2007 Vuelve a pasar Y desde el 2007 no hemos tenido ningún cambio del gobierno israelí del ejército israelí ni de hacer algo diferente contra lo que está pasando en la franja de Gaza ni de los foros internacionales porque mira lo que pasó en 2007 está repitiendo lo mismo ahora en 2023 y no podemos comparar entre donde estoy yo como palestina aquí en Cisjordania en Ramallah no se puede comparar lo que está pasando en la franja de Gaza Por eso Sí Señora Samhan hemos leído el comunicado que ha sido publicado por la autoridad palestina basada en Ramallah justamente en la ciudad en la que se halla usted en donde critican a la comunidad internacional por no reprobar los crímenes que le atribuyen a Israel contra civiles y por eso quería preguntarle si ustedes como militantes palestinos y eventualmente la autoridad reprueba igualmente los crímenes contra civiles que han sido cometidos por jamás en el sur de Israel y también el secuestro de rehenes inocentes hemos visto a jóvenes incluso a niños llevados a Gaza para ser usados como moneda de cambio ante los acontecimientos previsibles quiero saber por favor si ustedes desde Ramallah condenan el ataque contra civiles cometido por jamás desde el sábado Mira no se puede aceptar la pérdida de vidas humanas de quien sea o del lado de quien sea eso no no se acepta pero me gustaría que esta reacción de parte de de los foros internacionales y todos ustedes que que lo ven como parte de de acción de una vida es como un ley físico ley de la física a mayor presión el resultado siempre es explosión y discúlpame por ser tan tan directa pero el ataque que lanzó la resistencia palestina fue legal para mí como activista palestino yo veo que nosotros se iba a producir en cualquier momento eso eso lanzó porque la política sucesiva de Israel niegan la existencia de nosotros del pueblo palestino de los jóvenes palestinos y de los derechos palestinos los derechos fundamentales de cualquier ser humano de ser libre tener defendernos y tú no puedes ahora mismo hablar de lo que está pasando en Gaza porque ha pasado algo con los israelí y olvidar que Gaza está viviendo abajo de un bloqueo desde 2007 encerrado ni puede del mar ni el aire ni la tierra es un cárcel abierto nada más no se ignora no se ignora pero la pregunta de Fernando tiene que ver con este ataque a un grupo de jóvenes concretamente que estaban participando de un festival de música electrónica y que no tienen nada que ver en las decisiones políticas que se toman bueno hay muchos otros hay muchos otros eventos que yo puedo mostrar ahora mismo donde los niños palestinos están en la escuela estudiando y están con los amigos y hay unas bombas que entraron allá hay unas bombas que están que están pasando ¿cuál es la solución entonces en medio de estas dos posiciones absolutamente radicales que parecen cerradas que no encuentran un punto de encuentro hay que encontrar no estamos caramba estamos en el siglo 21 uno tiene que pensar que esto es posible tiene que haber evolucionado la humanidad como para poder sentarse a conversar y discutir y en aras precisamente de salvar vidas ¿cuál es la solución para ustedes? mira nosotros hemos sido muy claros siempre Israel puede firmar acuerdos con los 193 países miembros de naciones unidas pero a quien ocupa es a palestina a quien reprime es el pueblo palestino si Israel y la comunidad internacional protege a nosotros como palestinos creo que nosotros aquí por lo menos yo puedo hablar de Cisjordania porque yo jamás no me representa como palestina para que usted también entienda mi punto de vista jamás nunca va a representarme como palestina ni como mujer palestina pero estamos hablando de reacciones siempre no estamos hablando de de nuestros política como política palestina estamos hablando de si queremos paz nosotros siempre buscamos la paz pero no se puede con ese gobierno de derecha extremista palestino que Netanyahu o Ministerio de Defensa dice que nosotros somos animales ¿ha escuchado lo que dijo últimamente el Ministerio de Defensa israelí? nos están tratando como animales lo dijo frente a toda la gente y eso fue normal eso pasó eso pasó nada nadie puede criticar lo que dijo el Ministerio de Defensa a tratarnos como animales y matarnos y no darnos ni gas ni electricidad ni comida porque nosotros merecemos eso acá hemos criticado que se considere animales a seres humanos eso no es la enseñanza de la Biblia en la que tiene su fundamento histórico el pueblo judío de manera que comencemos por ahí pero por el otro lado también es difícil la pregunta usted ha dicho que la resistencia palestina que es la manera como usted designa a los dirigentes del Jamás de la Franja de Gaza han tenido un operativo legal y quiero que nos aclare en qué sentido puede ser legal matar inocentes jóvenes como los del Festival de Música a los que ha hecho referencia mi colega Mávila Huertas no legal lo que quiero cuando dije legal dije legal porque es como un derecho el derecho de defendernos es un derecho defenderte de 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 la ocupación israelí es un derecho y es legal tenerlo porque yo porque siempre los sitios de media radio y televisión siempre empiezan a hablar sobre el conflicto palestino-israelí nada más cuando atacan a Israel pero yo como palestina me están atacando todos los días porque no hablan de eso eventos como eventos de música que lamento mucho lo que pasó pero también está pasando lo mismo cada día aquí eventos que yo participo también como ser humano pero nadie me habla nadie me habla sobre sobre lo que está pasando perdimos amigos perdimos hijos perdimos familiares y nadie habla pero al tiempo que tocaron a Israel ya todo medio internacional hablan eso es injusto es un punto de vista pero le recuerdo que la ayuda internacional a palestina es 25 veces mayor que la que recibe África eso es un dato objetivo también no es cierto que no haya un interés por los civiles palestinos en el mundo pero en este contexto como usted comprenderá buscando una salida pacífica que es el sentido de la pregunta que le hizo Mavi La Huerta queríamos saber si usted diferencia entre un derecho a rebelarse contra una fuerza armada que ocupa y el de matar civiles no es lo mismo es mucho es mucho civiles y niños y mujeres y si quieres comparar entre África y Palestina estamos muy orgullosos de compararnos con africanos porque si llegamos de la misma tierra el mismo sufrimiento pero estás hablando de Israel señor por favor Israel que todos los foros internacionales todo el EU están apoyando a Israel ahora Estados Unidos está apoyando a Israel mira Estados Unidos como ustedes son peruanos creo que pueden entender bien el afecto de Estados Unidos cuando entra militarmente entra aún y da el apoyo militar a un país que puede hacer bueno ustedes pueden parar ahora para escuchar que va a pasar en dos tres días a la franja de Gaza pueden ver lo que está pasando a los niños a las mujeres hay que prestarle atención más allá de la coyuntura por ahí me entiendo va la reflexión muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros por haber tenido la gentileza de salir del lugar donde se encontraba para poder favorecer la señal y la comunicación con RPP buenos días un beso